¡Vamos a ir a la cita de Santiago y Angélica! Estos muchachos andan muy enamorados. La verdad, esta cita la preparé especialmente para ella. ¡Feliz Navidad! Con la sorpresa me sentí muy emocionada, muy emocionada. Santiago es una persona que es muy, muy detallista, pero tiene como que ese toque chistoso. ¿Tú sentiste que íbamos a terminar juntos o conmigo y ibas a estar en Navidad? Jamás lo imaginé y después del problemita que tuvimos. La verdad, yo jamás me imaginé terminar el año con Angélica. Cuando se rompió todo entre ella y yo, jamás pensé que regresaríamos, pero miren, aquí estamos y mejor que nunca. Tú eres lo mejor que me pasó este año. ¿Sí? ¿Así después nos dejó? La verdad que fue una gran sorpresa y un gran regalo poder estar ese tiempo con él, poder haberlo conocido. Muy feliz de pasar estas fechas con Angélica, esta Navidad, este Año Nuevo y espero que este año que viene empezarlo con ella. ¿Qué tal? Dicen que las segundas oportunidades nunca son buenas. Aquí parece todo lo contrario y están muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien. Román. Estoy de acuerdo con Adrián. Las segundas oportunidades son muy buenas, ¿no? Inclusive porque lo que podemos ver es qué fue lo que hicimos mal. Cuando somos capaces de aceptarlo y asumir la responsabilidad, es cuando podemos enmendar y mejorar. Así es que sigan buscándose sus defectos, poniendo límites, aceptando responsabilidades y sigan creciendo como hasta ahora. Miridiana. Me encanta cómo vibran los dos, me encanta cómo se ven juntos, me encanta también cómo interactúan los dos. Creo que hoy son una pareja porque se ven el uno al otro y eso es lo más bonito que puede haber. Para ustedes hoy, el arcángel Sandalfón. ¿Vale? Bendiciones. Miriam. Bueno, yo los he visto cómo han ido avanzando como pareja. Lo único que me gustaría decirles es que tienen que aprender a escucharse. Los dos son de orejas muy pequeñas y eso quiere decir que a veces dejan de prestar atención con facilidad. Ahorita están envueltos en este cóctel deliciosa de los inicios del amor, pero no dejen de escucharse porque eso con el tiempo nos empieza a separar. Gracias. ¿Se irán a otra cita? ¡Vámonos de cita! Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí, sí, 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 cita! Pues vámonos de cita nada más, cuidado, no me la vayas a tirar, muchachos, por favor. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!